¿Cómo es esa temática con las pacientes? ¿Cómo usted las recibe? ¿Qué es lo que le hace? Las recibimos con mucho amor y mucha alegría en la oficina. Mi oficina es una oficina súper alegre. Bailamos, cantamos, siempre estamos animando. Entendemos que el proceso de cirugía es un proceso un poco ya complicado y que las pacientes, como es algo nuevo, tienen miedo. Sí, realmente. Y es totalmente normal. Entonces nosotros intentamos hacerle ese proceso súper, mega fácil. En todos los sentidos la agarramos. Tenemos un ajos que le agarra la mano, baile hace todos los estudios, etc. Nosotros hacemos muchos estudios que generalmente no se realizan como Doppler para ver si tienen coágulos. La primera causa de muerte es el tromboembolismo. Muy importante. Siempre, en toda cirugía, no solamente la cirugía plástica. Y nosotros descartamos esa posibilidad porque hay pacientes, señor, que aunque ustedes no lo crean, hablan mentira. Sí. ¿Qué mentirita le dicen? De todo. Yo tengo una paciente epiléptica. No se me olvida que fue una de las últimas que tenía epilepsia y nunca dijo que tenía epilepsia. Señores, la paciente epiléptica, si están controladas, se pueden operar. Pero se supone que el neurólogo le dio un medicamento para antes, durante y después de la cirugía. Sobre todo por...